Cuatro personas fueron detenidas en el parqueo del hospital Manolo Morales, donde al parecer llegaron para llevar a cabo una transacción de droga. Agentes que se presentaron al centro encontraron en el interior de una mochila dos libras de presuntamente marihuana. Entre los detenidos hay una mujer. Los cuatro capturados fueron llevados por policías al distrito número uno, donde continuarán con las investigaciones. ¿Por qué te llevan chavalo? No, no sé, necesitan la droga. ¿Y encontraron droga a dónde? ¿A quién está la droga? ¿Se encontraron? ¿Se encontraron? ¿Se encontraron? Al parecer los agentes del departamento de droga Managua, por medio de trabajo de inteligencia, daban seguimiento a los detenidos. Y la tarde del martes lograron llevar a cabo el operativo con el apoyo de la brigada de los llantos. En el lugar los uniformados ocuparon tres motocicletas, en la que se desplazaban los tres hombres y una mujer. Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordoñez, Acción 10.